Si te derrobo el nombre, ¿por qué mi cama se pone triste si no estás con nosotros? Porque tú eres tú y yo soy yo, eres hoy maravilloso Que me llena la vida por mí, es la tarde del peligro Que me llena la vida por mí, es la tarde del peligro Hoy que desde que te vi, me ha parado de eso en mi año contigo En tus ojos libres me perdí, y perdido en ti todavía sigo Hoy que te quiero vivir, me ha curado siempre a la de mi vida Hoy que me gustaba sentir como un beso en mi vida Crece el viento con mis sentimientos, las ventanas abren Que si descubro mi defecto, eso no importa Que necesito cuidarte y darte toda mi verdad Esa verdad que no sé Que se abren de par a par, las puertas del paraíso No me dices te quiero, no me dices te quiero Ver desde el día adentro, la ganada de cada beso Que me llena la vida por mí, es la tarde del peligro Hoy que desde que te vi, me ha parado de eso en mi año contigo En tus ojos, en tus ojos libres me perdí, y perdido en ti todavía sigo Hoy que te quiero vivir, me ha curado siempre a la de mi vida Que me gustaba sentir como un beso, como un beso en mi vida Hoy que te quiero, en tus ojos debí, me ha parado siempre a la de mi vida Norte de estas y enege boxing, tremendo mucho a mi vida ¿ automaticamente Opti a los par Circa social de la tabía? ¿Y por situations y en tus pies? ¿Y por lo que dice que te quieres? ¿O que dice que te quieres lo peor? las ventanas abren. La pereza de mí apagarte de su día de contigo, en tus ojos libres me perdí y que venía en ti todavía sigo. Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva porque me gusta sentir como mi pecho te grita. ¡Olé! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!